Yo toda mi vida he sido independiente, con Omar, que es mi socio, empezamos a montar esta compañía juntos, a partir como de la pasión que teníamos nosotros por la música, entonces logré unir esas dos líneas, todo el tema de mi arte con el lado del negocio, empezamos a generar esos servicios puntuales, del fortalecimiento como tal del artista, del fortalecimiento de la industria, y con la Cámara de Comercio realmente hemos recibido mucho apoyo de cómo organizar tu empresa, de cómo enfocarte hacia donde quieres llegar, nuestro eslogan desde un principio es vive lo que amas, realmente eso es lo que también quiere lograr la Cámara de Comercio, que los artistas logren cumplir ese sueño y que nosotros también podamos ver ese sueño reflejado en los artistas que llegan a nosotros. Conoce sus historias de independencia en ccb.org.co, Cámara de Comercio de Bogotá. Tus sueños son nuestra empresa.